En esta noche los quiero odiar a esta gente que me quiere cambiar que el rock and roll es cosa de borracho el pelo largo no es para los muchachos no ellos dicen no no me importa lo que me digan pues tantas cosas me van a decir algún señor afirmando otra vez que el tiempo viejo fue mejor que que vendrá que que vendrá la cremita me relaja por eso no soy frutilla la cremita me relaja por eso no soy frutilla no 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 Algún arpegio se desglosará de mi guitarra que quiere sangrar Melancolía y frustración, la rebeldía y el rock and roll El rock and roll Las cordonas transmitirán las alegrías y las penas Los sueños vivos de los amigos que sé que nunca me faltarán No, jamás me faltará La cremita me relaja Por eso no soy frutilla de nada La cremita me relaja Por eso no soy frutilla La cremita me relaja Por eso no soy frutilla La cremita me relaja Por eso no soy frutilla La cremita me relaja La cremita me relaja